Cristo demanda unidad, pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del Cielo traza un nítido contraste entre las puras, elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas que descarrían. ¡Uníos! ¡Uníos! Pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe. Te invitamos a la conferencia bíblica, el ecumenismo, la unión que Dios no aprueba, con el pastor John Lopera. Será presentada este próximo sábado 14 de abril desde las 9 de la mañana en adelante en el servicio de adoración de la iglesia de venimiento del séptimo día Los Tres Ángeles. Y por la tarde a las 6 en el servicio de adoración de jóvenes. La iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060 en el Templo Irving Church of Christ. Y para los que nos ven por el internet, la podrán sintonizar en nuestros tres canales de YouTube, La Verdad Presente Channel, Advenimiento TV e Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. Para más información, llama al área 214-307-5344. 214-307-5344. 214-307-5344.